Hola, soy Ángela Escribano Martínez, vamos a seguir con el módulo de la violencia de género, un diagnóstico que cuesta ver y lo vamos a hacer desde la mirada más próxima a la ciudadanía, desde la atención primaria. Como ya decíamos en la introducción, la atención primaria es la más cercana a la ciudadanía, conocemos al entorno, a nuestros padres, nuestras madres, cuando nos quedamos embarazadas, a la vecina, es un entorno muy próximo. El llamado médico o médica de cabecera de toda la vida, pues es la atención primaria, es importante y es ahí donde tenemos que hacer la primera detección. Es más fácil hacerlo desde atención primaria por el conocimiento que tenemos de las pacientes, pero también de las parejas que pudieran estar conviviendo con esa situación de violencia de género. Luego veremos que el ámbito de las urgencias no tiene nada que ver porque son mujeres que aparecen que no conocemos, pero aquí sí, aquí el médico o la médica tiene que intentar acercarse a ella, intentar hacerlo de una manera más empática porque conocemos y conocemos su entorno. Desde la atención primaria lo que aquí se está haciendo en la comunidad valenciana es hacer un cribado que está dentro del protocolo, un cribado que hace que desde luego no hay datos estadísticos que nos confirmen la necesidad de hacer un cribado o no, como se hacen cribados en otro tipo, el cáncer de colon, cáncer de mamá, se hacen otros cribados. Pero claro, al ser una enfermedad social es mucho más costoso identificar y comprobar con datos estadísticos que puede ser beneficioso, pero bueno, aquí en la comunidad valenciana se está haciendo desde las pocas comunidades que tiene un cribado en violencia de género y se hace desde atención primaria. Lo hacen los profesionales sanitarios, médicos, médicas, enfermeras, matronas y trabajadoras sociales que tienen el primer entorno más cercano a las mujeres cuando van a la atención primaria. Una de los miedos que están en el entorno de estas mujeres es pues esta situación que nos pueden estar diciendo, la baja autoestima, estar viviendo una situación especial, minimizan, desconfían del ámbito sanitario, por eso hacer el cribado, acercarse a ellas, intentar preguntarles, pero que lo nieguen, pero vengan otro día. Una de las situaciones más gratificantes que estamos viviendo en atención primaria son aquellas mujeres que por primera vez se les pregunta si todo va bien en casa, si está contenta o por qué está triste o qué causa cree que tiene esa sensación de no dormir bien. Entonces muchas de las mujeres, de las pacientes que están sufriendo violencia de género y que dentro de la consulta lo reconocen, lo que sí que nos dicen es que ya era hora que alguien les preguntara. Han vivido muchas veces en silencio con esa situación y aunque hay muchas campañas que animan a las mujeres a decirlo o a denunciarlo, es cierto que no hemos llegado a ellas por el miedo que sufren y por la sensación de inseguridad y ahora que, bueno, pues cuando nos lo cuentan en las consultas de una manera totalmente privilegiada y de una manera totalmente sin señalar y creyéndolas, sí que nos dicen, por lo menos aquí lo he dicho, ya lo he dicho, qué tengo que hacer y desde ahí la podemos orientar a pesar de que desconfíen o que minimicen esa situación. Y desde atención primaria hay que actuar. Lo primero que hay que hacer desde la primaria es intentar ponerla en contacto con los recursos especializados. Los recursos especializados de la comunidad valenciana son recursos que dependen de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, son recursos que no necesitan denuncia, son recursos institucionales y gratuitos y hay que hacerlo paralelamente. Una vez diagnosticada la situación en atención primaria, comunicarse y ponerse en contacto con esos servicios que pueden ayudar a la mujer a saber en qué situación vive, a trabajar la ruptura y a ponerse en marcha con esos recursos y ese asesoramiento y a la vez dentro de atención primaria tratar sus problemas de salud que pudieran tener una repercusión a través de esa violencia. No tenemos que actuar igual en todos los casos, hay mujeres que enseguida lo reconocerán y saldrán pronto y que lo tienen claro que lo que tienen que hacer y hay mujeres, hay pacientes que a lo mejor tardarán en salir mucho tiempo o que no saldrán, aprenderán a convivir, se empoderarán o sabrán por lo menos ponerle el diagnóstico a su malestar. Con todas ellas tenemos que estar desde el ámbito de la atención primaria, tenemos que hacerlo de una manera detallada y tenemos que ver si son mujeres que reconocen sufrir una sospecha o que no, porque la actuación es distinta, si lo reconoce la actuación o el protocolo que se pone en marcha después es diferente que si lo niega porque entonces hay que trabajar con ella muchísimo más. Cuando lo niega es un maltrato técnico que nos está diciendo que no pero que sabemos por sus indicadores y antecedentes que sí que lo está sufriendo. En todos los casos hay que hacer un registro en la historia clínica y solamente en el parte de lesiones cuando ya se trabaje esa mujer más en la consulta y nos confirme que está sufriendo esa violencia de género. En todas las situaciones hay que valorar en qué situación de peligro está. Es un documento subjetivo porque cuando nos confirman una situación de violencia de género tenemos que saber en qué situación está. Si es una situación de peligro extremo que nos está reconociendo que está amenazada o no es una situación de peligro con lo que hay que seguir trabajando con ella en la consulta y poner en marcha unos recursos u otros en función de lo que reconozca la mujer en la consulta y de una manera subjetiva. No somos testigos, somos transmisores de la situación que nos está diciendo la paciente en la que está sufriendo. En el contexto de la consulta hay veces que falta privacidad porque a veces vienen con la pareja o con otras personas y no lo pueden contar pero el ámbito sanitario tiene que ser un ámbito donde estas cosas que reconocen que no les dejan trabajar estén superadas. La falta de conocimiento, la falta de alcance, la escasez de traductores o traductoras en situaciones de mujeres que vienen de transnacionalizadas hace que a lo mejor desde la primaria no se esté trabajando como se debiera más cercana a ella. De todas maneras cuando una mujer lo reconoce y lo transmitimos en su historia clínica empieza un protocolo de actuación que tiene que no vamos a desgranar aquí pero es que si tiene unas situaciones la podemos derivar a salud mental la podemos derivar a ginecología quizá a trabajo social quizá tenga hijos e hijas que haya que derivar también a pediatría se pone en marcha otro mecanismo en función de lo que nos reconozca ella en cada situación de esa situación de violencia de género. Es súper importante como os decía los recursos institucionales los especializados en violencia de género que desde el hábito sanitario también se les consulta en cualquier momento y en cualquier situación. La situación de rechazo por el profesional sanitario también se da cuando no hay una formación muy especializada hay veces que cuando las mujeres nos están contando que sufren una violencia de género tenemos que saber medir no porque si no estamos preparadas o preparados saber hasta dónde llega nuestra limitación e intentar derivarla algún profesional que pueda ayudarnos con un equipo e intentar ver como en cualquier otro caso una sesión clínica como está esta mujer peligra tiene menores en qué situación está está con la pareja vive con ella tiene una necesidad económica todas esas cosas hay que verla una por una y en función de el equipo donde esa mujer esté. La atención primaria es necesaria para llegar a ella y es fundamental poner en marcha todo el operativo como lo dice muy bien aquí y fijaros esta forma esta formación este cribado que se está haciendo desde atención primaria los datos nos dicen que en el año 2017 porque los datos de 2018 todavía no los tenemos se preguntaron a 93.000 mujeres en el ámbito de la consulta sanitaria mujeres que iban por otras patologías de esas 93.000 mujeres 2300 fueron casos positivos de esos 2300 fijaros cómo ha ido subiendo desde el 2013 que se pone en marcha el cribado al 2017 93 mujeres que nos contestaron que nos contestaron que sí que querían que les preguntáramos sobre una situación de violencia de género al preguntar salen los casos positivos de violencia de género 2400 en el año 2017 y cada vez aumentando vale el mayor maltrato que se dan nuestras consultas es el psicológico como hemos visto y como ya también hemos visto en las lecciones anteriores la obligación legal de comunicar al juzgado una sospecha de estar viviendo una situación de violencia de género también se da desde el cribado cuando preguntamos de manera sistemática a mujeres mayores de 14 años que nos quieren contestar al cribado por violencia de género o doméstica que se hace dentro de las consultas sanitarias